En Ciénega de González, ahí por arriba de la cola de caballo, donde pues estas lluvias fuertes, intensas Mira la camioneta, el agua va sobre arriba de este evado, esta es la carretera Los Lirios Otra toma de lo que viene siendo este arroyo, en las próximas 3 horas se prevén chubascos Con lluvias puntuales, fuertes, acompañados de actividad eléctrica ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo comentario que hacemos en este canal Y bueno, usted ya vio ahí en los avances, en los titulares de este video, lo que sucede este 8 de junio en el estado de Nuevo León Sobre todo allá para la Sierra de Santiago, la carretera nacional, la zona sur del estado de Nuevo León Antes que todo, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones Pues las lluvias se presentaron este sábado 8 de junio Aquí estamos viendo estas imágenes que es allá en Ciénega de González Ahí por arriba de la cola de caballo, donde pues estas lluvias fuertes, intensas En este punto, pues se dejaron caer la tarde, mediodía más bien, pasadita el mediodía de este sábado Y bueno, pues la raza empezó a compartir a través de las redes sociales estas imágenes Que bueno, como ya decíamos en los días anteriores, que bueno que está lloviendo Y sobre todo para aquel lado del estado de Nuevo León Que ahí por allá está la presta de la boca Allá está la cola de caballo, como ya la mencionábamos Y toda esta agua, pues caería más bien a la presta de la boca Que ahorita vamos a leer algunos comentarios que deja la raza La raza a través de internet, de las redes sociales También lo que ya se veía, bueno mucha gente que estuvo paseando Sobre todo este fin de semana, pues se quedó parada Al momento de que los ríos y arroyos, miren nada más ustedes Así los queríamos ver la neta, pero pues es lo que se está haciendo viral este día Son imágenes recientes que han sido compartidas a través de las redes sociales Como ya les decía Y bueno, está terminando la camioneta El agua va sobre, arriba de este vado, miren nada más Unos cuantos centímetros y ahora sí ya rebasa el pavimento de este vado Bueno, algunos comentarios que vamos a leer de la gente Que manda sus mensajes a través de internet Que dice, y qué raro que no llegue esa agua a las presas Porque ya decíamos en el anterior video Que bueno, se había hecho también tendencia Ese comentario de que decía que porque las lluvias que se están presentando Ahora a finales del mes de mayo A principios del mes de junio Que apenas estamos a 8 Pues que ni crean que se va a llenar la presa de la boca Así dijeron a través de los medios de comunicación Y por la raza de volar salto ¿Cómo? ¿Cómo que no se va a llenar? ¿Para dónde va esa agua? Bueno, dice por acá La pregunta también, ¿es agua llegar a la presa o se desvía a terrenos particulares Con influencias de la zona? Acá también dice, y para la presa Todos, casi todos los mensajes, los comentarios dicen que para la presa Esperemos que den algo de noticias buenas con toda esa agua Pues sí, que se dé algo Que lo que ahorita se ha hecho también Se ha visto más bien Es que no ha habido recortes de agua No ha habido recortes de agua Pero se decía más bien Se había anunciado que a principios de junio Pues se empezarían a hacer los recortes de agua Como anteriormente se había hecho Miren nada más, esta es la carretera Los Lirios Otra toma de lo que viene siendo este arroyo Y este río que está a punto de desbordarse Otro de los comentarios que dicen por acá Dice, creo que los incendios han dañado la capa vegetal Que detiene el terreno Es por eso que, hablando de estos corrientes de agua Pero pues es muy normal, ¿no? En aquella zona del estado Pues están los ríos y arroyos que bajan De la sierra Preciosa el agua La verdad que sí Directo a la presa Qué chulada Queremos un Gilberto O un Alex Para que se llene todo lo que está Se lleve todo lo que está estorbando El paso del agua Pues fíjense que Pues anteriormente Recuerda usted Que con los huracanes Gilberto y el Bueno, sobre todo el Gilberto Pues estábamos chavillos Muchos de nosotros Muchos no habían nacido Pero fue El Alex fue en el 2000 Y también con eso Fue una gran Horas hubo una gran reserva de agua Se llenaron las presas de la boca Que no habíamos tenido al momento Tanta bronca con el agua Con la sequía Pero de unos años para acá Pues hice mucha gente Y me apunto Que se requiere un huracán así Pero pues no está en nuestras manos ¿Verdad? No está en nuestras manos Trae un huracán Pues sí, es la idea Pero pues no No está en nuestras manos Es la naturaleza La que se encarga Habrá que buscar la razón Por la cual No llega el agua A la presa de la boca Pues muchos comentarios Y también Por la Conagua Esta tarde Mandó un comunicado Un comunicado que dice En las próximas tres horas Se prevén chubascos Con lluvias puntuales Fuertes Acompañados De actividad eléctrica Caída de granizo Y viento Fuerte Con rachas De 50 a 70 kilómetros Por hora En las regiones Montañosas Sur Norte Y la región Cítricola Pues ahí está Lo que dice La Conagua Que se manifestó A través de sus redes sociales Sus plataformas Y pues da este anuncio Para tomar precauciones En las próximas horas Porque ya me reportan también Que allá en el centro de la ciudad Se deja sentir así Como que el chipichipi Entonces hay que tener Precauciones Si va a salir Sobre todo esta tarde Como le sucedió A la raza De allá de Santiago Nuevo León Que salió a pasear Este fin de semana Familiar O con amigos Y les tocó Esta Pues esta lluvia Esta lluvia Por aquel lado De la zona sur Del estado Nuevo León Vamos a leer Más mensajes Por acá Dice Chulada de arroyo Los que se están Haciendo viral Hasta en las redes sociales Llega el turno Del agua Pues sí Pues como les decíamos Estamos en época Ya Cuando empieza la temporada Ya de huracanes Ya como Con agosto Agosto A partir de agosto Empieza Ahí la temporada De huracanes Entonces esperemos De que Si así vamos En esas alturas Del año Que es junio Pues ojalá Que pues como dicen Muchos Con un huracancillo Así un Alex Un Gilberto ¿Cuál era el otro? Ay no recuerdo El que también Recuerda usted Cuando encontraron La virgen Ahí en el En el río Santa Catarina Bueno se la llevó La virgen de constitución Y luego la encontraron Años después Se viene otro huracán Y encontraron Ahí enterrada La virgen Este monumento También que se encontraba Ahí en constitución Pues déjeme su comentario Sobre este video Sigue habiendo Más comentarios Sobre esto Que está haciéndose Pues viral Hay otros videos Por acá también Usted los puede ver Ahí a través De las redes sociales Bendita agua Dice por acá también Ojalá sigan Las lluvias En Apodaca Se ve que va a llover A esta hora de la tarde Cuando estamos grabando Este video Pues ojalá Que llueva En los últimos días También como ya hemos reportado Se ha dejado sentir la lluvia Con fuertes ráfagas de viento Y también prepárense Porque no viene sola Como ya decíamos En los otros videos Que raro Que venga la lluvia Y se vaya la luz Así de plano Pues llega la lluvia Y se va la luz Están peleadas Habrá algo ahí Pero no sabemos Últimamente Se apenas está lloviendo Y se va la luz Una hora Dos horas O hasta el otro día Como dicen Algunos sectores Del estado Nuevo León En el área metropolitana Pues ahí está Deje su comentario Sobre este video Si es la primera vez Que ves el canal Suscríbete Activa la campana Notificaciones Vamos a estar pendientes Sobre todo En el transcurso Del día y de la noche Que sucede Como ya hemos visto Anteriormente En estos días Que en algunos puntos San Pedro Apodaca San Nicolás García Nuevo León Santa Catarina Pues ha tenido Fuertes lluvias Y vientos Ahí está Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Adiós